Pibes, sí, acá estamos, acá estamos de nuevo. No, no veo nada, no sé si salen los pibes. Otra vez para YouTube. Una más para el cuaderno. Otra vez en el partido de Alvoy, grabando aquí siempre. Ahí se ve Alvoy, se ve Alvoy y la cancha. ¡Vale, que ganen, manga de culiao! Sí, hoy jugamos en la Revalida contra San Lorenzo, amigo. Estamos yendo a la cancha de Racing. Estamos yendo acá donde se juntan los pibes para de acá arrancar para la cancha de Racing. Y cuando estamos en la cancha de Racing, bueno, ahí nos vemos, perro. Grabando todo, vos sabés. Este hay que ganar, sí o sí. Hay que ganar, sí o sí. No lo afirmo porque quiero evitar la mufa, pero hay que ganar, amigo, sí o sí. La vez pasada viajamos en un bondi sin vidrio. Pero gracias a que subió el video, guacho, nos pegamos. Y como nos pegamos, ahora viajamos en un bondi de la TAMSE, amigo, mirá. Ya no viajamos en un bondi sin vidrio. Ahora como subió el videíto, nos pegamos y bueno, pum, nos viene a llevar la TAMSE de frente a mar. Nos llevan los troles, amigo, de frente a mar. Gracias al videíto, guacho, nos pegamos y ahora estamos ahí. No sé de dónde salió ese bondi, literalmente. Ustedes vieron el bondi del pasado, no tenía ni vidrio o nada. Y ahora nos viene un bondi de la TAMSE oficial. Un bondi de la TAMSE oficial nos viene a llevar más. El otro día no andaba, no tenía ni vidrio o nada. Y ahora nos viene un bondi con aire, wifi y todo. De frente a mar. El chavo no entiende, el chavo no entiende que no es el mismo bondi. No entiende. Son diferentes, brositos, date cuenta. Anda, dale. Vamos, ya. Mucho, ya estamos acá en la cancha de Racing, amigo, de 30 de mar. Nos acabó el pibe. El pibe que está en el video pasado, amigo. Vamos, la alba, guacho, no tú sabes. Vamos, la alba, guacho, no tú sabes. Guacho, acá en la cancha de Racing, amigo, ya tú sabes. Racing ascendió a la B ahora. Racing reciente ascendido, boludo, a la B. Estamos acá en la cancha de Racing, el mismísimo, el mismísimo Academia Cordobesa, amigo. Para ver el partido de disputa entre San Lorenzo y el Albo. Para ver el partido de adelante, número 2, y a LA. Estamos acá en la cancha deución. Estamos acá en la cancha de Racing. ¡Suscríbete al canal! 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 Primera vuelta Pegamos el barrio amigos Ascendimos Nos dio 1-0 contra San Lorenzo Le ganamos Era un partido en Punga Con el arbitro en Punga mal Pero bueno El barrio lo celebra perro De visitarte o de loca Nos metimos en la cancha Amigo, todo La red agarramos Todo por el contenido Amigo, porque Oye, porque el alboy extendió Obviamente A los jugadores los dejaron desnudos Les pidieron todo Porque ellos ya no tenían nada Amigo No me pudieron dar nada Amigo, todo mal No me pudieron dar nada Pero Mira, acá la remera La bandera de la GCC Mira, el alboy Te quiero, pero juega el alboy Marga, lo siento La bandera de la GCC Quiere que la busque Y no le mienta No quiere amor Solo quiere fiesta Compate alcohol Para que lo sienta Verde los zapatos Onda, se ni sienta